Zuluaga dijo que teníamos que estar preparados para cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Ambelia, es que si dejaron salir la línea de la clínica no es porque estudiara bien Es porque no había nada más que hacer Se va a poner bien No importa lo que haya que hacer Camila Camila Cami Cami Sofía, va a ir por Camila ¿Qué? Nadie se puede dar cuenta Solo te lo cuento a ti porque tú eres mi compañera de misión Pero, ¿y si te pasa algo? Sofía, ¿ya no crees que tengo superpoderes? Es que papá dice que puede ser peligroso Sofía, siempre ha sido peligroso, pero nunca nos ha pasado nada, ¿o sí? Cami Cami Les dije muy claro que nadie salía de esta casa sin mi permiso Pero papá, es que Camila necesita ayuda ¿Y tú la vas a ayudar? Sí Alejandro, la situación está demasiado peligrosa en este momento y no podemos correr riesgos Pero parece que yo soy el único que entiende eso en esta casa ¿Y dónde está Melián? Salud, la situación está muy carnal ¿Por qué es el único que no es el único que no es el único que está tratando de hacer? No, no es el único que está tratando de hacer esto en este momento cuando no es el único que está atreced por su sisi de rompión Gracias.